Existe gran indignación en los habitantes del barrio El Obelisco de la Parroquia de Aloaj. Al momento viven constantemente en zozobra y ya no saben qué hacer. Las autoridades brillan por su ausencia. Según manifestaron, el 23 de julio paralizarán el barrio tal como hizo Tandapi para exigir al alcalde del Cantón Mejía tome cartas en el asunto. En el mismo proceso, la parada de la comisión, el número de dos y las de los dos, mediante el que 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 el. Que no me dejes que esta muy nada. Tengo mucho riesgo. Tantas, de la manera previas. Esto va a tener la región de la región de la región hasta que hay una ganglia, a ver, a ver que la orden de todas las que se les diga de uno, el otro. ¿Qué tal es lo que más me hace? No, 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 no. Y es para mí ni de hacer una comunicación matriz, ni de adivinar el poder al Gel. No, 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 no entiendo, yo que sé de en la hora de venir mi pared que es así, es más una visión de que voy a repetir, pero con los ingresos, ellos no lo tienen. Eso es la verdad, porque mi violencia y mi indudencialmente nos dábamos atención y decimos por qué tanto nos habéis acontado aquí en la mitad que no entendamos. Querían saber bien a los señores del mundo, pero ya sabéis, no sabéis a qué es que queramos decirlo, que es la visión de la que nosotros estamos en casa, por lo que ya me paré en el que me ha apuntado en comparadas y pasos a desmileres y pasos de autoridades. No hay ganancia de que hablo en el que actuaría para el mar, no es lo que hay que entenderlo, sin que acabamos haciendo empleadas, sin que ha ocasionado varias accidentes, porque ya no conocían en la policía. Pero hemos pedido al señor Alcáñez, menos para un gasto, no atacadas al doctor. Es decir, que quieren visitar a la derecha y se pagan la atención a las unijanas que están haciendo esta hora. Y lo que es que no hay espectáculos, no es para dar cuenta. Ten gente que sí puede, sí puede salir a la calle y tal, pero no es la situación inundar. Si yo pienso que no somos madres, si tiene sectorias de los niños, y nos encuentran todos los niños. Si estamos por un bebé, una personalización para encontrar los padres en las cuestiones del norte. Aquí no hay ni un paso de actuar, ni una zona ni una planta pintar. Yo pienso que los señores de pan a día no están trabajando aquí también. Porque cuando uno está gestionado, pone el alma y el corazón y las obras que se agradecen. Y aquí está puesto a sentirán que no es alto, no es alto fuego, para que aquí no hay más pesones. Yo he visto la atención a todo el cantor, es decir, de alguna cosa que ha mostrado, que ahora que no, sea el alimento y la febre, el censo a la capital, y también de vida para todos. Hay bandas de nuestro sector y de truco, que es un tribunal, con la protección de accidentes que existe. Y también las autoridades, para que sean los parques de nuestras autoridades, porque estamos dos pañonados, vamos a tener unas incriminadas, que simplemente nos dicen de cada vez de ahora. ¿Y con quién les ayuda? No, necesitamos a las personas que quieran nuestro voto, y que consideramos nuestra persona, nuestra humanidad, para que tengan la inclusión de las mujeres, y nos ayuden y nos permiten, permiten la que hay alguna gran situación. Pues también hay que cuidar, que es que la terapia, con las tantas de la estante, la terapia de más abajo, y nos dedico con las tremendas circunstancias que son enteras, no, si no saben qué hacer, y no tenemos esas obras terminadas. Entonces, un poquito, las tantas de la actualidad entonces, todos estén de la estructura, debemos saber que hoy están juntas que mu vivan, que están trabajando ante todo, en la que es, de horas públicas, y que tenemos acá a nosotros, y que también vamos a necesitar un problema que todo lo hace, y los que no se puedan para el cáncer, hacer más importante, pues no se puede hacer, y el defecto, y el grupo del público central aquí, todos los servicios básicos, y ciertamente en totalidad, son parciales, que hay entradas y vamos a tratar de mismos en un parque o en un nacional, a tener un intercambio que hacer, para estar en un parque, que es un parque tan importante en todo el trabajo, vamos a tener que estar, no hay problema que hacer. Ya, no es el último, es todo lo que es. Yo creo que es un parque, pero eso es lo que pasa en esto. Y ahora sí se da cuenta de lo que se dice, se me toman las decisiones sobre las decisiones. En una de las decisiones que siempre dicen, tenemos que estar en las decisiones que tenemos en lo que tenemos en las decisiones, Y esta ilusión de muchos países no está ocupado por cierto, pero que qué la gente está instalada en tanto el río de los vinos, tenemos que tenerla mejor para llamar a la hora de hacer la vida diferente. Entonces, en el nuestro sector se puede establecer como se lui trae menos la oportunidad, la gente tiene una buena cantidad, porque está a parecer justo, esto es lo que estamos haciendo, No estaba al mismo siguiente. No estaba al mismo siguiente. Toda la semana, la semana tuve. La procuración de café era que un centro de la escuela, en que la vida parecía, en el bebé, hasta el bebé, en el bebé. No, 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 no. Antes de salir. Pero había que ir a la escuela de la escuela de la escuela. Entonces, esta la palabra es la reformulación de la escuela. Si a veces hayamos que ver en la SEP, hay algunos estimuladores que les dieron, que los gobiernos se preocupan en el bebé. Entonces, ¿cómo ayudamos a la educación? Hasta lo que, los proyectos que nosotros queremos que sean. Se acaba de ver, hacemos que estamos haciendo, y ha cambiado, que es el bebé, eso es el bebé. También hay todas ellas, hay que volver a tener que ir a la escuela, ni la escuela ni la escuela, que es el bebé. Entonces, vamos a necesitar, sí, y todo esto es el bebé. Una escuela que está ayudando aquí, apoyando en todas las escuelas, y ya los escuelas, y ya están en la escuela de la escuela de la escuela. Una escuela de la escuela, que no es lo que pasa es que la escuela, y está molesto de la escuela. Pero ahora hay que construir las urnas de la escuela, y ya la filosofía. Para eso los que entran a todos lados, pero no están en la escuela, no están en la escuela. En el profesor, Y así que se conectan en aquel centro. Es una escuela de la escuela. Se está dando considerando la nueva, porque no lo que trataron. Muchas personas muy bien. Muchas personas buenas. porque ya se lo hagan, porque aquí se lo pueden hacer, que también lo pueden hacer, pues eso es lo que es. Si nos vamos a escuchar, es lo que dice. Bueno, que es lo que hay que hacer, que es lo que viene y los nuestros todos estamos hablando en el que es lo que es lo que es lo que es. Yo creo que sí, los mandos de acuerdo, porque en una forma de que nos hemos escuchado, ya que vemos bien y nos lo que pasó en Tandante, que es lo que pasa en Tandante. También creo que, dentro de una de las autoridades, 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 creo que es lo que vamos a escuchar en Tandante, que estamos en Tandante, que están indignados, que están en Tandante, que están en Tandante, como está sabiendo que las que nos han quedado en conclusas, y lamentablemente también nuestro autoritarismo es una tentativa, pero si debemos estar extremadamente, nos acerirá a la atención a Tandante, porque es lo que son los personajes, es la verdad, 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 lo que queramos estar dando para las autoridades, en el que se puede apreciar que hay que darles las autoridades, las autoridades, las autoridades, por lo que se han desarrollado, y es que hay que hacer un autoritarismo, porque aquí es un autoritarismo, para poder llegar a tantos, nosotros no queremos detectar ellas, no solamente la necesidad, pero no solamente las necesidades, no solamente la necesidad, que aquí está el comerciante pueblo, y en el que por ahí cayendo, conjuntamente nosotros vamos a hacer, por ejemplo, este pedido, la tentativa de nosotros, especializarán los cristianos de julio, porque si no hay acá, con una persona, nosotros no, nosotros no, nosotros no, nosotros no, nosotros no, nosotros, si no, si no, porque exacto, comes the most recent for the dead, si no tienes , a than a 받as, locales y locales, canines, en las que tienen actadas, cada vez, por favor, más, estamos programadas estas criteria, como las autoridades, las autoridades, en la hormonera, la identidad, la identidad, en la forma que tenemos, en el momento de το, tal, toda lainderia, la ley.